Hola artistas, soy Juan Mieles. Vamos a pintar un atardecer y un chico con una bicicleta. En papel de Gansom, XL se llama de 300 gramos de grano fino, 100% celulosa. Voy a hacer el cielo primero. Voy a darle rojo con un poco de siena tostado primero. Acre amarillo, agua y más agua. Azul ultramar y vermelón, más vermelón. Vamos a pintar un poco de siena. Y 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